Las alumnas de cuarto de primaria hemos hecho un teatro que representa a una familia que no tiene dinero, que ya no puede ser libre. Escuchan hablar del banco de alimentos y agudanar y así pueden conseguir acabar el mes bien alimentados. También hemos hecho un mural con ayuda de Capellán. Nos ha dado ideas para hacerlo y nos ha ayudado a convencer a gente también para que traiga todo tipo de alimentos y también el mural nos ha ayudado para las hermanitas de los pobres. Hemos enviado un fax a las hermanitas de los pobres para explicarles que ya hemos conseguido comida para ellas y que ellas no lo sabían. Es una sorpresa. Y ha venido con su furgoneta. Aquí estamos estudiando los presupuestos que viene la gerente de colegio a explicarnos un poco cómo era, para saber cómo estudiarlos. Aquí estamos ensayando la obra de teatro para convencer a la gente. Aquí está una amiga representando a la abuela que solo tiene una taza para todos. Y aquí estamos haciendo el mural. Dentro de la primaria se ha encargado de plano logístico. Ha asignado los alimentos y pagas las clases y ha repartido cajas para la recogida de los kilos. También ha colocado en cada puerta de la clase una etiqueta en la que tenía que aparecer el nombre del alimento que se encargaba de recoger esa clase, el eslogan, el curso y la cantidad de ese alimento que tenías que comer diariamente. Aquí, Julita, que es la que prepara los planos del colegio, nos enseña, nos da consejos sobre cómo mejorar el proyecto y cómo atender a los proveedores. Aquí, las alumnas de 4, de 6 de primaria bajaron a la secretaría para que Julita les explicara cómo enviar un fax y cómo hacer una fotocopia. También tenían que calcular cuánto se podía hacer unos tarjetones en los que las alumnas podían venir un fin de semana, un día de fin de semana, a ayudar a los necesitados de carro. Aquí también estamos estudiando las dietas equilibradas. Y esto nos servía para, en las etiquetas, poner lo que las dietas que, la cantidad que teníamos que comer y se había que comer, por ejemplo, 3 o 4 raciones al día que trajeran mucho de ese alimento. O sea, era que comer menos que trajeran cantidades suficientes. Aquí estamos pensando posibles eslogans para los tarjetones. Aquí estábamos diseñando las etiquetas para colgarlos en las puertas. Aquí las niñas estaban haciendo el mural para que las personas que se ponen el nombre, se ponen el nombre, el eslogan, la cantidad que haya que comer y el curso. Bueno, pues en sexto, lo más que nos hemos centrado es en gestionar el transporte para poder llevar los alimentos del colegio al banco de alimentos que hacen a los que las semancias de la calidad. Y esto lo hemos conseguido con la ayuda de esa mar y los tránsitos de transporte que hemos contactado con ellos. Y pues hemos contactado y hemos conseguido todo actualmente en el suelo. Y también, como somos medio de la etapa, también nos hemos dedicado un poco a la comunicación. Y bueno, pues hemos hecho notas de la empresa que nos ha explicado cómo se hacían y también hemos hecho reportajes que se pueden ver mejor y hemos enviado noticias para la web de las pequeñas de la zona. Para que se quiera mayor colaboración con todo el mundo. Bueno, pues aquí estábamos en día de hoy ya los indígenas, porque vino el director comercial de Salat. Y entonces hablamos con él, expusimos todo, pues fuimos cogiendo casos de línea. Fuimos pensando todo el proyecto que había a Salat, la trayectoria de la red de ayudarlos. Y bueno, pues al final han sucedido relativamente y de suerte. Y también hicimos fotos y videos y entrevistas para también hacer un nuevo reportaje. Y la enseñanza que hace con clase pidiendo, pues que estés lo que van a hacer. Y bueno, pues esto ha sido nuestro proyecto. Gracias. 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 Gracias.